¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual! ¡Qué control espectacular, pero ¿a dónde tiró la pelota? El Real Madrid llega a este partido formando así. Nacho trabajará junto a Antonio Rüdiger en la defensa. Luka Modric saldrá con Valverde como mediocampista y la dupla ofensiva del conjunto que se encargará de hacer los goles. ¡Leroy Sané! ¡Ahí va Gorinska! Y ahora es Kane con el balón. ¡Ojo! ¡Atento muchachos que ahí le va la bocha! ¡Ahí se vienen los once que ha puesto el técnico del Bayern para enfrentar este partido! Cubriendo la portería Manuel Neuer, el alemán. The League trabajará con Eric Dyer en la defensa. Leroy Sané saldrá con Koeman como extremos. Un solo punta, Harry Kane. Hay mucha motivación por ver el partido que se viene por delante. Lo de Jude Bellingham provoca eso, por ejemplo. Ojalá que siga con esta rancha goleadora. ¡Esta es buena! La tribuna que pide un remate. ¡Le va pegando! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí está! Es oficial el primer festejo del partido. Bueno, señor, vamos a repasar el presente contra golpe que fue el preludio de una gran amortación. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejar. La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Esto es un festival de gol. Y es que seguimos con el partido, uno a cero. Koeman. ¡Qué fácil, lo está superando dentro del área, llegó a barrer con el cuchillo entre los dientes! ¡Ahí tiene uno al lado! ¡Kommand! ¡No tapó en el fondo! ¡Kivich! ¡Gol! 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 ¡Kommand! ¡Gol! 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 ¡Balverde! ¡Ahí está! ¡Sigue jugando! ¡Ahí va! ¡Habilitado para definir! ¡Ahí la juega Vinicius! ¡Vine Junior! ¡Moyer que tapa! ¡Sigue la jugada! ¡No habrá más posibilidades hasta que acá llegan! Sane... Leroy Sane... con este se meten de nuevo en el partido y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor y a esa distancia señores no había duda que kane la iba a colocar donde quisiera ha bajado el telón del primer acto en el teatro de la castellana de santiago bernabéu concluye el primer tiempo y 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 Llega justo al cráter de ese volcán. Lo que ha salvado una clase de frentazo espectacular. Kimi. Acá está Kemal Musiala. Una atacadita nada más ahí sencilla. José Lu. Ojo que pueden pensar en la contra desde acá. Qué dura barrida esto. Merece al menos amarilla. Esta falta es para tarjeta amarilla. Sí, sí. Sí, Fernando, sí. Estoy de acuerdo. Lo fue. Sin problema se ha quedado ya con el balón. Le queda todavía media hora el compromiso. Jain. Acá la puede continuar el Bayern porque le han dado ventaja. Leroy Sané. Opa de Davis. Le tiene muy bien el avance. Pueden ir a volar en el contraataque acá. Ahí es tiempo de llegar. Ahí filtra la pelota. Y entra... ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! Entra un suplente en el Bayern. ¡GOOOOOOOL! Así están las cosas, señoras y señores, 2 a 1. ¡Con el 14, Josebo! Coman. Avanza Coman nomás, y se viene Coman y esta puede ser buena. ¡GRON TAPADO! ¡Se aleja el peligro! ¡Una oportunidad clarísima, es una pena! Estas posibilidades que están errando facilitan el trabajo del contrario. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Los Santos, les quedan en la puerta 3 del sector 2-1. Repito, puerta 3... Ahí se viene Rodrigo. Buenas pelotas el espacio. ¡GOOOOOOOL! 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 Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente, gran zancada, espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. ¡GOOOOOOOL! 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 Y por ahora el marcador 3-1. YAMAL MUCIALA. YAMAL MUCIALA. YAMAL MUCIALA. Viene ahí el portero, la pelota sigue viva. Bloquea la pelota, pero ahí está el balón. La busca Muciala. Ahí despejando la pelota para alejar el peligro. Atentos que hay chances de contraataque. ¡GOOOOOOOL! Buen servicio en el pase al área. Aquí se viene Chomini. Jugada clara para Rodrigo. ¡Y entra a gol! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡G delighted to doble efectividad lo de este equipo! ¡Impresionante lo que están haciendo! ¡Un repaso! Ahí tenemos señores, el peligro y que viene de un balón... Y esto fue lo que resolvió, eh. el lindo disparo fuerte y con precisión. Cuatro a uno en el marcador Mucha comodidad en el resultado Ahí la juega Vinicius Controlando en la pelota Tony Cruz Y la grada que reclama que le pigue Se escapa la pelota Está de enorme la arquera Se escapa la pelota Que la jueguen desde el córner Pelota que va a dar ya con ganas Mira pedazo de pinges que ha pegado Para definir la cruz Gol Maravilloso Esta goleada inolvidable Ahí tenemos señores la repetición de un balón metido en profundidad Para el peligro de la pelota Para el peligro de la pelota Que más se puede pedir Impresionante como jugó Rodrigo en el partido de hoy Sabemos que es bueno pero es que hoy nos confirma que no deja de sorprendernos Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles y el equipo ganó ¡Feliz! 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 Gracias. 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 Gracias.